¿Qué es la idea de la videodanza? Hace más de 10 años entré a trabajar al Museo Universitario de Ciencias y Artes, quería seguir haciendo una exploración de la relación entre la danza y el video y empecé a averiguar sobre exhibiciones de videodanza en el mundo y a mi vez empecé a hacer una investigación en México sobre quienes estaban haciendo esto, que culminó en la primera exhibición de videodanza mexicana. Dar las herramientas necesarias para comprender la relación que existe entre el lenguaje videográfico y el lenguaje coreográfico, el encuentro entre estos dos lenguajes para generar algo distinto que es la videodanza. Una cosa es hacer vidanza y otra cosa es hacer registro de una coreografía que se está haciendo en teatro. A través de ejercicios y de material teórico establecer la diferencia. A partir de que se pueda establecer la diferencia pues ya podemos entonces entrar en materia de exploración en torno al video. Los tres primeros días es demasiada información quizás que recibe nueva y es fascinante ver cómo el proceso de pensamientos de ellos empieza a cambiar. Me han comentado que a lo largo de estos días que sí ha cambiado digamos la manera de mirar el cuerpo. Una chica me mencionaba cómo estaba en el metro en las escaleras y cómo se empezó a concentrar como en el ir y venir solamente de los pies. Se dio cuenta pues que estaba empezando a ver al cuerpo de una manera distinta y entonces que así como hay una serie de parámetros que uno puede establecer o seguir para crear una videodanza, estos pueden cambiar. Cuando llegas a editar y que el proceso de creación termina cuando terminó la postproducción, es decir que el proceso de creación es un proceso amplio, no solamente cuando vas a hacer toma. Es entender que el abordaje del cuerpo cambia a través de la cámara, es decir la exploración sobre el cuerpo o la idea coreográfica cambia cuando estamos mediados por un dispositivo tecnológico como es la cámara de video. Y entonces qué potenciales podemos encontrar a partir del encuentro del cuerpo con una cámara de video. Qué nuevos discursos se pueden generar, cómo la videodanza es un resultado histórico digamos de una serie de cambios en nuestro proceso de pensamiento y también de nuestra relación del cuerpo con la tecnología y viceversa. ¡Gracias!